Bienvenidos a otro video en el canal Salió hace unos días, pero no había tenido tiempo Porque estoy súper atrasado con todos los videos que no saqué durante el año Pero, we are back baby Ahora, nuevo programa Seasoning Summer Después de Future Stars Que me hubiese gustado hacer un video Pero bueno, y ahora volvimos definitivo Nuevo programa Está, en mi opinión, bastante bueno Las cartas están geniales Ya vamos a verlas en detalle Les voy a explicar, uno, todo lo que hay en el programa Dos, como completarlo Rápidamente, y les voy a mostrar Ok, si van aquí a programas Y se van al Future Program Future Program es básicamente como el programa Que tienen ahorita Digamos, el principal Luego, aquí están los otros programas Que son todos los que uno va completando Los de junio, los Mayo, los City Connects Etcétera, etcétera, son como programas Más pequeños El principal es el Seasoning Summer Entonces este duró Creo que 18, 19 días Pero bueno, estoy grabando unos días después Les voy a mostrar primero lo que trae Esto básicamente con funciones Que tú vas ganando Experiencia Lo ves aquí abajo 25.000, 20.000 Pues tú vas ganando experiencia Según vayas jugando Según vayas haciendo misiones, etcétera Y con esa experiencia Vas desbloqueando cada una de estas cosas ¿Qué hay nuevo? Este pack En los 30.000 Este Classics De Diamante Pues hay unos jugadores nuevos aquí Que se ven Decentes Si vas comenzando el juego Pues tal vez sean uno de tus mejores jugadores Y llegas a ellos súper rápido Si se fijan Ya yo estoy en 42.000 de experiencia Arriba a la izquierda Ok, entonces aquí tienes a Bobby Shed Este Shortstop Buen contacto Poder Ok Defensa Ok Es una carta Future Stars Lo cual significa que funciona Para las colecciones de Future Stars Y ahora lo vamos a ver Este Lo mismo con Eloy Buen bateo Un poquito más lento Una carta decente Como que si te digo Si vas comenzando el juego Pues Podría funcionar Este Gio se ve bueno 116 de contacto contra Zurdos 99 de contacto contra derechos 93 de poder contra zurdos Está buena esta carta La verdad es que sí Una defensa bastante decente Puede jugar todas las posiciones En el infield Igual Si vas comenzando el juego Buenísima carta Súper buena Este Y bueno Es de Colombia Si al final quieres hacer un equipo Colombiano Que no hay mucho Pero por lo menos uno Jugar con un jugador de Colombia Pues Esa es una opción Jesús Luzardo Abridor Curva Sinker Slider Cambio Buen repertorio Le faltaría tal vez una cutter Buena velocidad 99 Este no tiene wire Así que va a lanzar Más o menos Por ahí Por los 98 99 La La recta El problema con Esta carta es el control Si ven Está en 66 CTRL Eso es control Más o menos el control De sus picheos 66 es bastante bajo Entonces Puede ser un poco complicado Pichar con él Vas a dejar algunos Picheos En En todo el medio Entonces Eso puede ser un problema Y Por último En este pack Está Joe Adel Centerfield Outfielder Buena defensa Buena velocidad Buen Decente poder Contacto Le falta un poquito Sobre todo Si vas ya En Tal vez en All-Star Te funcione un poco Pero ya después de ahí No Igual Carta para comenzar Medio decente Ok Eso es cuando llegas A los 30.000 Ahora Cuando llegas A los 55.000 Aquí hay uno primero En los 10.000 Ahora Vamos atrás De atrás hacia adelante Mala mía Lo que pasa es que Estos packs se repiten varias veces Entonces está este primero de 10.000 Que yo lo tengo Pero después está aquí otra vez En 55.000 Entonces bueno Vamos al de 10.000 Que es el primero que voy a desbloquear Son todas de 90 Billy Williams Left field Pues voy a primera La verdad es que no llama mucho la atención Buen contacto entre los derechos Pero That's it Nada así Wow La Met 99 de velocidad No tiene Liar 102 hits per Hits per 9 Es medio bueno Pero nada más tiene Slayer y cambio Y la recta Que además son de la misma velocidad La 4 costura y las 2 costuras Entonces La verdad No me gustó DJ La Met Buen contacto contra zurdos Decente poder contra zurdos Lo podrías poner en tu line up En la banca Tal vez Si Si está pichando un zurdo Defensa buena Pero Ya La verdad que no No le veo gran cosa a esta carta tampoco Killebrew Yo tengo un problema con Killebrew Es que nunca me ha gustado su swing No me va bien Para nada No sé Pero bueno Tiene increíble poder Lo podrías jugar Tal vez en la banca Contra zurdos Pasa que tiene muy bajo contacto Entonces Como que Si Cuando hagas un buen contacto Pues Tal vez la vaya a sacar Pero ¿Cuántas veces va a ser eso? No sé No me gusta tampoco mucho esta carta Y Zed Lugo Yo creo que puede ser la mejor De este pack De estos 5 Este Tiene 117 hits per 9 Que si ustedes no saben Mientras un pitcher tenga más alto El hits per 9 Lo que va a hacer es que El PCI Que es donde Digamos El círculo Con lo que Donde uno tiene que poner la pelota Para poder batear Este Va a ser más pequeño Para tu oponente Entonces Eso se ha influenciado Por los hits per 9 Del pitcher Y también lo influencia El contacto del jugador Mientras un jugador Tenga más contacto Este Por ejemplo Killebrew Tiene 41 de contacto Contra zurdos Pero La mage Tiene 121 La mage Va a tener un PCI Mucho más grande Que el que va a tener Este Killebrew Entonces Es más fácil Digamos Como que Hacer contacto Entonces bueno Zed Lugo Se ve Decente Como les digo Tal vez la mejor carta de aquí Curva Slider Cambio Este Tiene un buen control O decente por lo menos En las rectas El break 99 en la curva Lo cual puede ser muy efectivo Pero bueno Sería cuestión de probarlo Tal vez les puede servir Pues en relevista Lo agregan al bullpen Los relevistas Yo sé que no es tan fácil Entonces bueno Ahora La parte más importante Del programa Después tienes los packs Otra vez repetidos Algunos uniformes Equipamiento Etcétera Algunos packs De headliners Que por cierto Me salió Curtis Granderson Un pack Y lo vendí Pero lo tengo que Volver a comprar Lo vendí como por 40 mil 30 y pico mil Ya ya está 25 mil Pero seguro va a bajar más Ok Ya aquí Es cuando se pone interesante En los 250 mil De experiencia Aquí están los voces Los jefes del programa Cuatro cartas Las cuatro son Takashi Así que buenísimo Para la colección Para tener a Beeproot Ya en este punto La mayoría de las personas Va a desbloquear a Beeproot Primero Honus Wagner No lo sé O sea Buen contacto Pero el poder De verdad Que no está ahí 70 y 65 Y este año Creo que el contacto No es muy bueno O sea Los jugadores De alto contacto Bajo poder Este año Salvo algunas excepciones Por ejemplo A mí me va muy bien Con el de futuras estrellas Pete Crowe Armstrong Me va muy bien Me va muy bien Ok No sé Qué pasó Pero Como les decía Honus Wagner Jugadores de alto contacto Y bajo poder No me parece Que son muy buenos Este año Y Honus Wagner Tendría que probarlo A ver cómo Me va muy bien Con Pete Crowe Armstrong Me va excelente Este Pero no es mi experiencia Con todos los jugadores De alto contacto Puedes jugar Todas las posiciones Excepto catcher Increíble de velocidad Buen fildeo Buen toque de bola Pero no sé Sería cuesta De probarlo A ver qué tan bueno es Este Ahora Mi opinión Con Mike D'Azza Que es el próximo Que vamos a ver Se ve increíble El único tema Es el swing Que a veces Es como que A gente no le gusta Es como un lento Habría que probarlo Si a ti te va bien Con él Pues Fino Pues úsalo Y pues si no Véndelo Vas a Y utilizas a Joe Mauer O a cualquiera de las futuras estrellas Corey Lee Es buenísimo Shay Langley Es bueno Etcétera Pero bueno Lo increíble de esto Es que tiene Cuatro Stats Los cuatro Stats importantes Tanto los dos De contacto control Como los dos De poder Por encima de 100 Para un catcher Creo que no lo habíamos visto En el juego Creo que ni Joe Mauer Tiene Tanto bateo La defensa Es ok Es lento 38 Pero el fildeo Pues es decente 66 76 de fielding Está bien 83 de bloqueo Que también es un stat importante Para los catchers Está bien O sea Y puedes jugar Primera base Además Entonces Para mí Esta es una muy buena opción Si te va bien Con su swing Pruébalo Si ves que estás bateando Bien con él Pues chévere Tienes a tu catcher Para tal vez Mucho tiempo Y si no puedes batear Con él Porque simplemente No te está saliendo Véndalo Véndalo Y compra Alguno de estos Otros jugadores Este Por ejemplo Rolly Fingers Impresionante carta Me parece que Uno de los mejores Relivistas Tal vez del juego Tal vez el mejor Tengo que probarlo Todavía Pero Siempre todos los años Estas cartas Son Una de las mejores Relivistas Y se queda en el bullpen De los jugadores Para todo el año Entonces Rolly Fingers Creo que el año pasado También su más alta Era un 96 Si no me equivoco Entonces creo que Esta es la última La carta más alta Que vamos a ver de él Espero Porque me va a hacer Un fastidio Tenerlo en el bullpen Y está Porque es súper difícil De batear Es muy bueno Entonces Sinker Slider Tiene un buen diferencial De velocidad Y luego el Forkballs A 79 Además de eso Los diferenciales De velocidad Es que El release point Como lanza la pelota Es así como Aquí en el lado No es completamente Otro que lo lanza Como desde abajo Pero es como Más o menos así Como Es raro Es un poco como Glitchy Tienen que jugar Tienen que probarlo Y primero jugar Contra él Y jugar con él Para que vean Que va a ser Uno de los mejores Relivistas De todo el juego De aquí Hasta que termine El juego Se los aseguro Y por último Stan Musial Al principio No me llamaba Mucho la atención Esta carta Pero ahora que La estoy viendo Mejor El detalle Se ve muy buena Puedes jugar Primera base Lo cual es bueno Zurdo Puedes jugar El outfield 53 de velocidad No lo pondrías En centerfield Pero bueno En leftfield O rightfield Es dual Se puede hacer Como que tampoco No creo que Se te vaya tan mal Tiene buena defensa En 80 Reacciones 78 O sea De verdad que Se puede jugar Se puede jugar En el outfield Buen contacto Buen poder Buena visión Buen clutch Buena disciplina Me parece una buena carta La verdad O sea Yo creo que Creo que Mis opciones Porque puedes Tener Puedes agarrar Dos de estos Voces De los cuatro Mis opciones Primero van a ser Mike Piazza Y Rollie Fingers Si no me gusta Piazza Si no logro Batir con él Este año Lo voy a vender Por eso no voy A completar La colección Ahorita Y voy a comprar Stein Mutual Aunque bueno Tal vez si los precios Bajan Que creo que Los precios Van a bajar Obviamente De estos jugadores Ahorita están costando 150 mil 141 mil 121 mil Estos jugadores Van a terminar Costando como 25 mil 20 mil Más o menos Cuando ya Todo el mundo Los comienza a desbloquear Entonces Posiblemente Los termine Comprando los cuatro Al final Porque Por la colección Y por tenerlos Entonces Nada Esas son Mis opiniones Este otro pack De estos De cover Después viene Otra vez El boss A los 325 mil Always intense Que básicamente Estos cartas Ya pronto Van a comenzar A valer poco Como que ya Todo el mundo Las vas a desbloquear Otro pack De Takashi Que están en 35 mil Que ahí me faltan Así que este pack Buenísimo Luego otro Always intense A los 500 mil El Always intense 2 Que de aquí Quiero castellanos La verdad Ya después de aquí Se puede considerar Como Completado Digamos Tu meta Deberías llegar A los 500 mil De experiencia Por lo menos Por lo menos Para agarrar Este pack Ya después Los headliner Es muy difícil Que te sale El diamante Y Hay otros headliner Que De realidad Además si te sale No vale nada O sea 14 mil Por un Luis González Eso no es nada Entonces ya Este al final Es como que extra Pero lo más probable Es que no te salga Casi que nada En estos packs Yo Mi meta sería Llegar a los 500 mil José del futuro aquí Meto un edit Para haber una transición Porque se me olvidó hablar Cuando estaba Originalmente Se me olvidó hablar De Valenzuela No sé por qué Se me pasó Soy un idiota Pero bueno Valenzuela está también En el programa Los 300 mil De experiencia Este Básicamente Es una carta Impresionante O sea El año pasado Fue buenísimo Valenzuela Porque el tema Es que no lanza duro Pero tiene la Screwball Que es súper buena Curva a cambio Esos pichos Como que Digamos que Se mezclan muy bien Uno con el otro Y confunden mucho Los bateadores Y luego tienes la recta Pero si ven Los diferenciales De velocidad Son altísimos Entonces lanza La recta 93 94 95 Luego lanza La curva La screwball 82 Después la curva 76 Y cambia 71 Entonces Es súper difícil Batearle El año pasado Fue un fastidio Fue súper difícil Batear contra Valenzuela Espero que este año Sea igual Entonces bueno Son los bosses Más Valenzuela Buenísima carta Apenas la desbloqueen Dele un chance Corto y sigo con el video De experiencia Ahora Cómo llegar ahí Si vas comenzando Hay momentos Que cambian todos los días Daily moments Si ven aquí Justo aquí arriba Te dan 1500 Por terminar esto Y normalmente hay 3 Siempre hay 3 Y bueno Te dan 1500 Y se van Como que Reseteando Entonces por ejemplo Este de Que ya termine de dar un run Ya este mañana No va a estar Y pues va a haber uno nuevo Y así Se van reciclando Para que siempre hayan 3 Entonces ya ahí Tienes 4500 O 1500 Cada día Simplemente haciendo Por ejemplo Este es Pichardo Inning Este Este Empujar una carrera O sea Eso Hazlo Ya ahí los voy a terminar La otra parte Es aquí Los Future Program Moments Tú abres aquí Y están todos estos momentos Algunos son un poco fastidiosos Otros no tanto Depende que tan Que tan buenos seas Pero estos te dan 1500 Cada uno Este Entonces ahí tienes 3 6 9 10 Son 15000 de experiencia Son buenos 15000 de experiencia Son bastante buenos Más los Daily Moments Este Luego tienes las misiones Entonces Estas misiones Que están aquí Es básicamente Agarrar puntos de experiencia Con los jugadores Que son Cuando haces paralelo A los jugadores Cuando juegas con ellos Y les vas subiendo de nivel Pues eso es Paralelo a XP PXP Como lo llaman ellos Y son Estas misiones Son basadas en los jugadores Que les mostré Al principio En estos packs Tienes Este Todos estos 5 Y los otros 5 Que estaban aquí Entonces Lo que tienes que hacer primero Para desbloquear Haz tus Daily Moments Haz tus Moments Los Daily Moments Y los Future Program Moments Ahí vas a desbloquear Probablemente Dos packs Que ahora yo los voy a abrir Con ustedes Porque ya los tengo Y vas a agarrar Esos dos jugadores Que ya tienes Y vas a completar Sus misiones ¿Cómo las vas a completar? Mi opinión es que La forma más efectiva De hacerlo Es completando El Conquest Que está aquí Entonces tú tienes Este mapa de Conquest Que está acá Que te da Déjenme irme otra vez De volverme Porque no vi cuánto les daban 30.000 Aquí está Conquest da 30.000 de experiencia Tú vas a abrir Estos dos packs ¿Verdad? Y vamos a hacerlos Ahorita mismo Porque yo los tengo por aquí Yo nada más he hecho Los Moments Y los Daily Moments Y tengo ya dos packs Entonces bueno Aquí vamos a agarrar Probablemente Zed Lugo Que es el mejorcito Y Y aquí Yo Adel Entonces Estos dos jugadores Pues simplemente Tú los vas a poner En tu squad Mi recomendación Es que bueno Este es mi squad principal Por ejemplo Y luego yo tengo Una segunda squad Donde pues Van los jugadores Con los que tengo que hacer Misiones Si estoy haciendo Alguna Algún team build O lo que sea Entonces bueno Aquí voy a poner A Zed Lugo Luego aquí en el center field Voy a poner A Joe Adel Que no lo veo Aquí está Joe Adel Entonces ya tengo A Joe Adel Ya tengo a Lugo Vas a agarrar a Joe Adel Que es el con el que Tienes que hacer misiones Lo vas a poner de primero A batear Para que sea tu primer bate Para que tenga Más oportunidades De batear Y le ganes Más experiencia Y luego vas a O comenzar el juego Con Zed Lugo En Conquest O cerrar el juego Con Zed Lugo Una de las dos Las dos le va a dar Una buena cantidad De experiencia Entonces bueno La idea es que Te vayas aquí Del programa Con esos dos jugadores Vas con tu equipo Y pues completas El Conquest Este Que bueno Si no saben Cómo completarlo Dejenme en los comentarios Y pues yo Haré un video De cómo jugar Conquest Pero no es muy complicado Aquí están todas las misiones Que tienes que hacer Básicamente es completar Todos los territorios Etcétera Este Hay un pack aquí De Cover Athletes Cuando completas el Conquest Entonces en realidad Hay dos en este programa De Cover Athletes Hay packs Headliner 27 Por ejemplo Headliner 26 25 Más Otros packs Que están escondidos por acá A veces te mueves De Digamos De lugar Y desbloqueas packs Entonces Nada Hagan su Conquest Son 30.000 de experiencia Mientras van haciendo los Conquest Van subiendo El Paralel XP A los jugadores Eso para comenzar Llegan a ese punto Con 30.000 más Y así que yo tengo 42.000 Ustedes si hacen las misiones Más el Conquest Van a tener como Van a estar como Por los 60.000 70.000 Ya vas a estar desbloqueando Estos segundos packs Otra vez Vas a tener más jugadores Y ya lo Otro que puedes hacer Es los exchanges Yo los hice Exchanges Es básicamente Intercambiar jugadores O sea Darles jugadores al juego Por experiencia O por otras cosas Estos jugadores Que tú das Los pierdes Yo los completé Porque tengo jugadores De sobra Si tú no tienes Jugadores de sobra Tal vez no te conviene Completarlos Pero en mi experiencia Esto vale la pena hacerlo Porque los jugadores Están baratos Puedes comprar jugadores De Por ejemplo Si aquí te piden American League West Tienes que dar 50.000 Tú te puedes ir Compras Bronzes De 74 Por ejemplo Que estén En el mínimo De compra Los Los haces aquí En el exchange Se los das al juego Y ellos te dan 5.000 de experiencia Lo puedes hacer Tres veces Con American League West Central Y National League West Esos son 15.000 de experiencias Que ya los hice Yo les recomiendo Que lo hagan Porque los pueden Comprar jugadores Por el mínimo O sea jugadores bronce Por su mínimo Que se pueda comprar Y pues los tiran aquí En el exchange Y tienen 15.000 Eso es como que Chévere Si ustedes no juegan online Y les gusta March to October Es como una Temporada Que tienes que hacer Yo no lo he jugado mucho La verdad Y no me llama la atención Pero si no juegas online Tal vez esta sea Una buena opción Para ti Este te da más experiencia Dependiendo de la dificultad Y pues si ganas Si ganas la serie mundial Si ganas etc Esto si no juegan online Esta es su opción Hagan el Conquest Hagan los cambios Hagan los exchanges Hagan las misiones Hagan los future program moments Este Y si todavía necesitan Seguir sacando experiencia Y ustedes no juegan online Hagan el Mini Seasons Que yo no lo he hecho Porque me da fastidio La realidad Pero yo juego Más que todo online Pero si ustedes no juegan online Pues miren Aquí hay un Legends Choice Pack Este Cuando ganas el Championship En algún momento Voy a tener que hacer Este Mini Season Para ganar esto Este Este vean Longoria Hay por aquí Varios Packs de Prospect Aquí hay como varias misiones Que tienes que hacer Para eso Pero bueno Agarren sus Mini Seasons Meten a los jugadores Que vayan ganando allá De las misiones Los meten aquí En Mini Seasons Junto con otras cosas Que ustedes les piden Acá en las En las misiones Pues y Y listo O sea Así es una manera Que pueden de ganar Mucha experiencia Además de que Completar el Mini Season Y ganarlo También te da Mucha experiencia Por ejemplo Aquí está Ganar las Mini Seasons Es repetible Este año que estoy ahorita Y te da 5000 de experiencia Eso es bastante Pero eso es nada Eso es por ganar Por ganar la semifinal Aquí te dan 4000 Por llegar al Al playoff 4000 5000 9000 13000 De experiencia Este Más las otras Experiencias Aquí 3000 Por hacer 40 Extra bases Este Por anotar 30 Carreras 3000 Entonces Hagan sus Mini Seasons Si no juegan online Es como que Conquest Y después El Mini Seasons Si ustedes juegan online Pues simplemente Jueguen Rank Seasons Y coloquen A estos jugadores Que quieran Jueguen Valor Royale Jueguen Los eventos Y jueguen Con esos jugadores Y pues vayan Ganando experiencia Así Porque se gana También aquí La primera opción Que esta es Gameplay XP Por lo que ustedes Vayan jugando Pues van ganando experiencia Aquí ellos van a ir Agregando más cosas Como que seguro Van a agregar colecciones Entonces cuando Pues salga un programa Nuevo Que tengas que desbloquear Alguna Por ejemplo Un uniforme de Silicon O algo así Pues no vas a poder Hacer una colección acá Y te dan experiencia Por eso por ejemplo Entonces Esto es como para que Vayan Comenzando Y tengan una idea De como De como funciona Todo el tema Entonces nada Yo creo que ya Eso es todo Espero que les haya quedado Claro Mis opiniones Sobre el programa Parece que está bien Muy bien Y como comenzar Y como completarlo De manera Rápida Saludos Denle Suscribanse Aquí Al canal Y nos vemos En el próximo video Adiós Y nos vemos